Hola Scorpio, hola Scorpio, ¿cómo estás? Scorpio, te traigo la tirada de julio, vamos a ver las energías que trae el mes de julio para vos Scorpio, es una tirada general, ten en cuenta, no es algo personal, puede haber cosas que coincidan y puede haber cosas que no, te recomiendo que mires tu signo ascendente también y tu signo lunar, sobre todo, a veces uno se siente más identificado con el signo ascendente por ejemplo, si sos ascendente en Scorpio, estás atravesando por situaciones, te está poniendo mucho enfoque en lo que sería tu valor propio, tu valor personal desde hace un tiempo ya, estamos empezando a tener un montón de pruebas en nuestra vida que tienen que ver con el valor personal, pero sobre todo el poder personal y cómo uso mi poder con los demás, la casa 8 se está activando mucho, y también la casa 10 que es la casa de todo lo que es el círculo social y cómo me manejo en ciertos entornos, así que el valor personal está también dado de la mano por el aspecto social, por el trabajo, en el amor hay nuevas maneras más positivas, empezando a amar de otra manera, me da la sensación Scorpio, mira justo hablando de amar se cayeron los enamorados, los enamorados es una carta, como verás hay personas desnudas que están mirando al cielo como que cayó algo del cielo, o vino una llamada, se presentó una persona en especial, en este tarot hay dos personas, en otro tarot hay tres personas, inclusive este mismo ángel es como una persona externa, así que no solo es carta de amor, de enamoramiento, sino que también es una carta de indecisión por el tema de que aparece una nube, así que Scorpio tal vez te estés atravesando momentos de empezar a elegir otras cosas que te hagan mejor a tu manera nueva de valorizarte, a tu nueva manera de empoderarte, por así decirlo, ¿no? Si sos hombre, los hombres también pueden empoderarse, obviamente, voy a dejar la carta de los enamorados para acordarme de que salió, como para recalcar un poco más, y una carta, bueno, hablando, esta es la carta guía del mes, ¿no? El rey de oros, el rey de oros, como verás, es una persona muy bien sentada, no muy bien parada, es una persona muy bien sentada, mirando a sus monedas, mirando sus ganancias, mirando cómo ahora se valoriza de otra manera ante el mundo, ¿no? También esto, me da la sensación de que hace un tiempo le diste una espalda, le diste la espalda a algo, en un pasado no estuviste atravesando el mejor de los momentos, pero me da esta sensación de que ahora se está empezando a dar vuelta la situación hacia algo un poco más equilibrado, más, veo que estás como trabajando el desarrollo personal, el poder personal, como te dije al principio, me parece que es la clave, en la tirada, lo refuerza, ¿no? Me da la sensación como que en un pasado estuviste pasando decepciones, soledad, mucho frío, mirá, frío no por el verano o el invierno, sino que es frío porque las situaciones estaban como congeladas, como que no estaba yendo bien todo, esta es la tirada de la parte del pasado, ¿no? Bueno, en el pasado de esto, como que hubo una pelea, pasó algo en el trabajo, que rápidamente te salió de ahí o hiciste algún truco o algo a nivel laboral que te está haciendo dar recompensas ahora, o a nivel económico, por ahí cobraste una plata que te está haciendo sentir mucho más seguro ahora. No olvidemos que sale el rey de oros y los enamorados. Veo energía final de amor en este mes, ¿eh? Tené en cuenta, si sos ascendente en escorpio, que Júpiter está entrando a tu casa 5, que es la casa del modo de amar, del modo de enamorarse, ¿no? Y también acentúa un poco el tema de los hijos, también. Ojo con el tema de los embarazos, si les interesa, ¿no? Está un poco esa energía disponible durante un tiempo, mientras Júpiter está en Pisces, que es Pisces en su casa 5. Acá Scorpio se enamora profundamente, así que cuidado con eso. Y, bueno, como decía, en el trabajo se ve que hubo alguna pelea, alguna discusión, que trajo algún tema mental que no estaba bien, digamos, ¿no? Una sensación de soledad, mucha sensación de soledad. Y de, bueno, decir, tener esa autocompasión, de decir, bueno, en un futuro voy a estar mejor. Veo esta sensación. Julio lo veo como que es un mes igual que tal hincapié a empezar a salir, ¿no? A empezar a salir de esta sensación de no tener nada, esta sensación de estar, no sé si has estado enfermo, si te ha pasado algo, pero a nivel mental es como que se estuvo pensando mucho en esto, ¿no? 5 de Oros es una carta de crisis. Como que venís arrastrando ciertas crisis. Atento igual porque esto es del pasado, ¿no? Teniendo en cuenta que la energía del presente es sumamente favorable para Scorpio. Puede haber algunos altibajos y demás, pero Scorpio, si sos hombre sobre todo, te veo tomando las riendas de tu vida otra vez. Pero bueno, costó, es algo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y lo mismo que en el amor. En el amor es como que hace muchísimo tiempo que se viene tratando de sanar una decepción. Mirá, vamos a ir por ese lado, me parece más dinámico. Vamos a correr esto, que era lo del pasado. Y esto es el amor, acá, ¿no? Bueno, tenés 3 de bastos, 9 de bastos y la justicia. Esto que te decía, esta preocupación, ¿no? En la antigüedad, a las personas que se lastimaban o les dolía la cabeza, esta vincha en la cabeza es como este síntoma de haber sufrido un daño. Por ahí alguien se alejó de vos, o vos te tuviste que alejar de alguien. Y este alejamiento es lo que está produciendo esta preocupación actualmente. Pero bueno, se ve una vuelta a estar equilibrado. Tal vez si estabas peleado con alguien puede haber chances de reconciliación. La justicia tiene que ver con eso, con el equilibrio, con volver a balancear el corazón. Está costando, estuvo costando. A nivel mental estabas muy colapsado o colapsada. Pero de a poquito julio es un mes que empieza a pacificar un poco las cosas, sobre todo en el corazón. En el corazón hay que empezar a trabajar con esto que te decía, porque viene desde la mente un poco, ¿no? De no poder salir del pesimismo, no poder salir siempre del mismo pensamiento. Hay que trabajar mucho los pensamientos como para no estar tan enroscado con este pasado que ya tiene un tiempo yéndose, ¿no? El pasado tiene un tiempo ya siendo pasado. Entonces, es eso, ¿no? Actualmente veo como rápido iniciativa. Es como que hay iniciativa y parar. Y como que se inicia y se para. ¿Ves? Acá se ve. Este 8 de bastos es un movimiento rápido, un alejamiento, un corte. No sé si has tenido algún problema legal. Porque veo en la parte de los vínculos hay una energía muy fuerte. Amigos, amigas, ¿no? Sobre todo esta gente cercana. La gente que está cerca tuyo es justamente lo que vos tenés que cambiar. Es lo que vos tenés que ya empezar a no darle tanta atención, sino que transformar un poco este círculo cercano, ¿no? Pero sobre todo lo importante de esto es que te enfoques más en lo que es económico. En lo que es económico. En los vínculos, como te digo, a nivel amistades, ermitaño total, no tenías muchas ganas. En la tirada anterior, me acuerdo, de junio que salió, que Scorpio estaba como desganado, como que no tenía muchas ganas de estar sociabilizando. Y me sale esta energía del pasado en el ermitaño, ¿no? Pero veo una transformación. Tal vez aparece alguien del pasado que te hace traer buenos recuerdos y lográs salir de este encierro. O por ahí, no sé. Lo que pasa es que se ve el ermitaño, el juicio y la muerte, es como que se sale de esta soledad. Veo para fines de julio muy buenas energías para vos, Scorpio. Pero bueno, esta soledad, esto, te veo muy selectivo, muy selectiva y tratando de sanar, sobre todo. Acá hay que sanar muchas cosas. Empezando por uno mismo, la cabeza. Porque en la salud lo veo bien, pero te veo como encontrándote con alguien que te pueda llegar a beneficiar un poco más, hacer bien a la salud. Estate atento. Scorpio, sos muy sensitivo y muy sensitiva. Está bueno que tengas en cuenta, cuando vos te encontrás con alguien, qué tipo de energía percibís. Si percibís energía positiva, podés seguir quedándote. Es una persona que te sirve para volverte a juntar. Y si no, te conviene alejarte. Acá hay como este tipo de decisiones radicales, en lo que es vínculos, sobre todo. Pero bueno, como te decía, hubo un alejamiento que transformó todas las situaciones. Hay alguien que se alejó y que vos estás pensando mucho en esa persona que se alejó. Puede ser alguien que está en otro país o en un lugar más lejano o que se fue de la zona donde estaba siempre o se fue de tu zona y eso te produjo un poco de apatía. ¿Qué es esto, no? A nivel salud refleja. Es como que a nivel salud no son las mejores energías. Pero quédate tranquilo que esto se mejora igual a fin de mes. Está bueno ver estas energías que hay también para transformarlas, ¿no? Pero bueno, a nivel hogar veo este inicio favorable. Si estás construyendo un nuevo proyecto dentro de tu hogar, dentro de tu familia, está bueno. Pero me da esta sensación de que igual hay algunos miedos que te impiden tomar decisiones. Es como que a nivel familia no sé, querés remodelar algo, pero estás tan inseguro con otros temas que no tomás la iniciativa. Y estás en el momento para hacerlo. Si querés hacer algo en base a tu casa, a tu familia, una renovación, por ejemplo, arreglar algo y no te animás, son buenas las energías para hacerlo. Para enfocarse en eso. Pero también yo te recomiendo enfocarte en el trabajo, como te decía, ¿eh? Tenés el 6 de oros en el trabajo como la carta de julio futuro. O sea que tenés un reconocimiento. Acá hay un reconocimiento que puede ser económico, un reconocimiento que puede ser un ascenso, un reconocimiento que puede decir que te puede llegar una oferta nueva laboral, por ejemplo. Entonces todo eso te vas a levantar un poco. Me da la energía más para fin de mes, ¿sí? Más para fin de mes. Te veo, no sé si volviendo a quererte enamorar, pero sí, este 2 de copas es un encuentro, ¿no? Este 2 de copas es un encuentro también que como que querés y no querés, Scorpio. No sé, ¿qué te pasa, Scorpio? Comentame después qué pasa con esto. Hay encuentros que realmente transforman la situación. Yo creo que acá mentalmente te va a hacer muy bien volverte a comunicar con personas. Fíjate vos, hay gente que sí, hay gente que no, ¿eh? Te veo selectivo. Te veo selectivo en el amor, te veo selectivo en las amistades, te veo mentalmente un poco confuso, alejándote para observar mejor, ¿no? Scorpio tiene momentos en que está muy, muy activo y tiene momentos en que está muy cerrado, muy cerrada. Entonces, es esto, te veo empezando a abrirte de nuevo, ¿no? Pero buscas equilibrio, buscas, ¿cómo decirte? Gente que te ayude a salir de estos pensamientos que no te permiten fluir. También necesitas valoración, necesitas enfocarte en tu valoración. Si estás queriendo conocer a alguien, se ve esta energía de encuentro. Puede ser que te contactes por mensajes con alguien, por las redes sociales con alguien, surja un encuentro y a la vez te da un poco de miedo o te da un poco de paja, como decimos acá. Igual yo te recomiendo que vayas con cautela, pero, ¿viste? Me da la sensación como que te sentís que estás en un círculo cerrado, como que estás siempre dentro de los mismos lugares, dentro de la misma gente. Y, no sé, Scorpio, me parece que acá tenés que empezar a seleccionar un poco mejor la gente con la que te rodeás. Como te digo, económicamente tenés una recompensa que te hace, tal vez, abrir un poco más los ojos. Por ahí empezás a enfocarte más en tus bienes personales, en las cosas que vos tenés para compartir con los demás. Y ves que los demás no tienen tanto. Empezás a querer tratar de medir un poco más la fuerza de lo que das y lo que recibís en relaciones. Entonces, bueno, desde la valoración personal, ves enfocada esta energía de querer encontrar algo, pero de encontrar un amor, ¿no? Sobre todo, o de tenerlo, pero desde el lado más sólido. Scorpio, estás necesitando solidez, sobre todo. Alejarte de lo que es pesado. Si hay algo que te da mala vibración, confía en tu intuición. Pero empezando a, digamos, no con malas vibras, sino como selectivo tranquilo, ¿no? Selectiva tranquila. Bueno, y si tenés una relación, una relación ya establecida, se ve todo mejorando para fin de mes. Tal vez pasó algo en un viaje que, bueno, hizo que las cosas cambiaran un poco, pero bueno. Hay nuevos encuentros, me da medio forzado los encuentros, no sé. Si vos no querés del todo o el otro no quiere del todo. Pero, a ver, vamos a aclarar con la norma. Bueno, esto de nuevo, ¿no? Del esforzarse, de lo forzado. Acá hay alguien que quiere más que el otro. Esto de nuevo, ¿no? Bueno, Scorpio, mira. Acá refuerza todo un poco, pero desde otro lado. El oso es una persona, como te digo. En lo económico, te veo muy bien, Scorpio. Ahora, pasa algo con esto. Ojo en que te gastás la plata, ¿no? También, porque puede ser que agarrás un buen dinero, pero lo que haces es quedarte encerrado en tu casa tomando o haciendo algo que... O yéndote por algún exceso. Digamos, hay gente que juega a la Play 12 horas y no toma ni una gota de alcohol y eso también es un vicio, ¿no? Pero bueno. Me da esta sensación como que decir, bueno, con toda esta riqueza que estoy teniendo, que puede ser que no tengas mucho, pero a la vez, comparándote con otras personas, es mucho. Entonces, ojo con cómo aprovechás estas riquezas a tu favor o en tu contra. Porque ve un poco de encierro también, ¿eh? Como que hay encuentros y hay encierro. Ojo con los vicios, Scorpio. No te vayas por las ramas. Pero cualquier punto que tenga que ver con esto de obtener beneficios materiales está muy bien aspectado. Te aconsejo, Scorpio, si estás mucho en tu casa, ponela en condiciones fúmiga, porque aparecen los ratones. Pero sí, tiene que ver con eso, con limpiar, con empoderarse, pero desde el lado más higiénico. Me da esta sensación como que hay falta limpiar un poco más. Ya sea de los vínculos y ya sea en la casa. Falta purificar un poco más. Purificar va a traer suerte, ¿sí? Ojo con el estrés, ojo con pensar mucho en si tenés algún problema económico, va a salir todo bien. Pero ojo con pasarte de rosca con esos pensamientos que al final no terminan siendo para nada beneficiosos. Y que tal vez no te dejan dormir bien y demás. Atentos con empezar a estar más positivo porque hay planetas que van a favorar si estás buscando el amor para que esto empiece a suceder nuevamente, ¿sí? O para que si estás en pareja que esto se pueda mejorar. Así que, Scorpio, te recomiendo que te suscribas y, bueno, nos vemos en la próxima. Estas son las energías para julio. Te mando un saludo.